Grupo de las Escobas Yo dije boom, chica-raka, 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 chica-raka Yo dije boom, chica-raka, 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 chica-raka Roca esa, chica-roca Eso es todo No más más, vamos todos Yo dije boom, chica-raka, 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 chica-raka Chica Roca, Chica Pum ¡Ajá! 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 Ustedes se quedaban ahí paradas sin decir nada Y Dani, ¿ya una vez ha estado usted? Solo usted conmigo Es que lo hubiéramos hecho como lo practicaron Yo dije Pum, Chica Pum Yo dije Pum, Chica Pum Yo dije Pum Chica Roca, Chica Roca, Chica Pum ¡Ajá! 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 ¡Ajá!